¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un videíto pequeño, pero es solamente de algunas cositas que he comprado, pero no son nada caras. Y bueno, hay cosas muy lindas con lo que se puede decorar y que no hay necesidad de gastar mucho. Así que yo compré unas cosas, aquí tengo unas cositas y bueno, se las voy a enseñar. Así que no es mucho, pero igual, mientras que a la misma vez voy mostrándoles, pues les voy platicando un poquito. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, ahorita estoy con poquito maquillaje, la verdad, ni siquiera me he puesto delineado, ni pestañas, ni nada, ni sombras. Tengo solamente un poco el rostro y ya, nada más. Bueno, este, les comento. Bueno, les comento, aquí tengo yo, este, un cojín. Este de aquí, esta almohadita me gustó porque no estaba tan cara, bueno, no estaba un dólar, porque hay cosas que no están un dólar. O sea, hay cosas que están dos dólares, tres dólares o un dólar de cincuenta o algo así, ok, digamos así, ok. Entonces, esta me costó, esta me costó trescientos yenes. Y me gustó por lo que tiene las rayas. Es un color blanco con gris, gris o plomo, como le quieran llamar. Y bueno, esto, pues, la agarré, pues, para, para decorar aquí un poquito mi cuarto, ya que siempre ando, este, moviendo todo. Y bueno, vamos con el otro. Bueno, el otro son unas cajitas, este, no sé si le llaman, este, no sé si ustedes lo conocen como tissue o tissue. Este, son estas tres cajitas. Es una versión como esta grande que tengo acá, le saco papelito. Esta es una versión mucho más chiquita. Son tres cajitas que vienen acá. Y vienen así, se las voy a enseñar. Son en versión miniatura. Y son bien lindas, me gustan porque, de verdad, que acá en Japón hay cositas muy novedosas. Y lo que me gusta es que todo es muy curioso, o sea, eso sí es lo que me agrada bastante. Bueno, este, es así, ven, es en versión más chiquitita. Y acá se levanta esta parte. Espérenme que, ok. Ya tiene unas pequeñas marcas, unas pequeñas rajaduras aquí, para que tú lo puedas sacar fácilmente. Bueno, no lo estoy sacando tan fácilmente que digamos. Pero aquí ya tiene una marca. Así que, bueno, más o menos así, ok. Vamos a cortarle mejor con la tijerita. Para no batallar. Bueno, aunque lo arruine un poquito. Pero, bueno, esta parte es así. Esta es una versión más chiquita. Y esta es una versión, la completa, la grande. Así que, yo agarré de estas, agarré de My Melody. No sé si ustedes pueden ver el detalle ahí. Es de My Melody. Y, bueno, yo la agarré porque a veces, este, siempre me gusta tener estos papelitos. Ya que ustedes saben que yo a veces sufro de la alergia. Entonces, siempre para mí es necesario tener esos papelitos. Y, bueno, estos de aquí, pues en este paquetito vienen tres. Así que me gusta. Porque son unos papelitos suaves. No son perfumados, pero sí son bien suavecitos. Así que no me quejo porque sí son muy buenos. Y, bueno, luego agarré esta de aquí. No sé si sea con cosmetiquera o no sé, la verdad. Es de Ariel. Salió como una versión de, de algunas, de algunos, este, accesorios. Así como carteras, cosmetiqueras y todo eso. Todo salió de la princesa. Bueno, de la princesa, de todas las princesas, ok. Yo encontré solamente esta de acá, que tiene un diseño de un perfume. Y acá tiene lo que es la silueta de la sirenita. Y es así. Yo lo agarré más como para guardar mi camarita. Que a veces, para no tenerla así como que se me caiga en cualquier momento. Espérenme que aquí, no sé por qué la aseguran tanto. En serio, créanme que estas cositas las aseguran un montón. Ok. Acá también tiene otro. Bueno, ya le quité. Ahora sí. Es así. Me gusta porque es acolchonadita. Y me gusta más como para guardar mi cámara. Porque siento que mi cámara sí entra acá. Y me agradó esta. Así que, bueno. Esta de aquí sí me costó un dólar. Bueno, un dólar es 108 yenes. Antiguamente, pues, todas las cosas costaban 100 yenes. Pero como cada año, pues, ustedes saben los impuestos y todo eso. Ahora ya nada está 100 yenes. Ahora las cosas están 108 yenes. Así que ya no hay nada que sea barato. Y agarré estas dos cositas tan curiosas. Que yo me enamoré. Fue como que amor a primera vista. Y yo dije a mi esposo, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. Porque no sé. Yo lo vi y dije, no. Esto es una ternura total. Me agradó este llaverito. A mí me encantan los llaveritos. Como voy a poner en mi carterita. Y este llaverito me gustó. Es una pelotita. Pero acá tiene la colita. Y tiene el unicornio. Viene la medallita. Pues es en color dorado. Y esta me encantó. Pero el otro me súper encantó. Creo que a ustedes también les va a encantar. Está hermoso. Hermoso, hermoso. Miren esta preciosura. Es un llaverito. Pero de un bebé. Y este. Esto cuando lo vi. Dije, ay no. Que ternura tan hermosa. Porque de verdad que me agradó. Es un bebecito. Que está en una pelotita. Aquí. Y. Y tiene su gorrito. Eso es lo más tierno que he visto. Y había. En color. Este. Rosado. Y en color gris. Gris. Yo agarré el gris. Porque dije. No. Me hace recordar como que a mi bebé. Bueno. Mi bebé no va a ser así. Pero. No sé. Como que me dio mucha. Mucha ternura. Este llavero. Miren ustedes. Que cosa tan bonita. Me gustó. Porque. El. El gorrito. Y me encantó. Parece como si fuera. Esos bebitos. Cuando los ponen. Para la sesión de fotos. Me gustó muchísimo. Este. De verdad. Que no sé. Me dio mucha ternura. Yo incluso no lo he utilizado. Porque dije. No. De ahí lo voy a usar. Y lo quiero poner. En un lugarcito. Bueno. Donde yo siempre. Uso mis cosas. Mi monedera. Principalmente. Creo yo. Y bueno. Vamos con lo demás. A ver. Bueno. Hace días atrás. Agarré estas letras. Porque quería. Pues para. Como ya. Pues se me acerca. Ya se está acercando el tiempo. Para que nace. Oye bebé. Este. Agarré. Un peluchito. Este de acá. De un. Es un delfín creo. Si no me equivoco. Es un delfín. Y o sea. Quiero decorarle un poquito. Unas cosas. Como que todavía. Bueno. Yo quiero hacerlo como que. Así como que a última hora. Creo yo. Y agarré. Estas letras. Agarré estas letras. En color. En. Perdón. En un tamaño. Grandecito. Y. Esta. Pues de acá. Este. Conseguí el nombre André. Así que. Este. Así se va a llamar mi bebé. Porque muchas veces me preguntaba. Cómo se iba a llamar mi bebé. Y bueno. Pensé en ponerle André. A mi bebé. Y bueno. Estas letras de aquí. Las voy a. Las voy a pintar. Porque eso. Eso es mi. Mi propósito. En pintarlas. Porque todavía me da. Todavía tengo tiempo. Tengo algunas semanas todavía. Entonces lo quiero pintar. Para. Este. Poder. No sé si ponerlo en color blanquito. O en color celestito. No sé todavía realmente. Qué color le vaya a poner a las letras. Pero. Bueno. Ya las tengo al menos. Y quería ponerle como que. No sé si ponerle un. En vez de celeste. Quería ponerle como un color gris. O algo así. No sé. No sé. Como que algo así. Quiere ponerle. No sé. No sé. Qué opinan ustedes. Y también. Como pasé por Don Quijote. Agarré unas mascarillas. Y estas mascarillas. Se las voy a estar enseñando. En. En otro video. Ya si ustedes quieren videos. Bueno. Yo les había prometido. Con un video con mi esposo. Así que. Esto lo haré. Creo con mi esposo. Son unas mascarillas. Como estas. De la mujer maravilla. De Batman. De este. Superman. Y esta mascarilla. Pues es de. Es de oro. Supuestamente. Dice así. Y bueno. No sé realmente. Cómo será. Y bueno. La mascarilla. De este. De Batman. Y eso. Tiene la figura de Batman. Ahí más o menos. Ustedes pueden ver. Aquí. Tiene la figura. Así que. Bueno. Este. Todas estas mascarillas. Como ya les había comentado. Pues. Eh. Contienen mucho colágeno. Y la verdad. Son muy buenas. Me gustan mucho las mascarillas. Aunque me encanta coleccionarlas. Déjenme decirles. Que yo soy una loca. Que las compro. Y a veces las tengo guardadas. Y a veces. Como que no las uso. No las llevo a utilizar. Por la razón. De que a veces. Como que me da. Como que. Temor. De que se me caben. Pero bueno. Eso. Esas son cosas. Bueno. Yo adoro mucho estos. Estos detalles. Perdón. Que voy a acomodar. Yo. Me encantan mucho estas mascarillas. Y la verdad. Que yo he probado algunas. De las mascarillas. Y me encanta. Porque. Contiene muchísimo. Muchísimo colágeno. Vitamina. Y te deja la piel muy linda. Y bueno. Eso es lo que me gusta. Y volví a comprar. La mascarilla de huevito. Que recuerdan. Que les había mostrado. Bueno. La volví a comprar. Porque de verdad. Pues si me gustó. Me gustó como. Limpió. Y sacó toda la cochinada del rostro. De verdad que si. Me agradó bastante. Eso si me gustó. Que limpió muy bien el rostro. Me gustó como lo dejó. Súper limpio. Y eso si me agradó. Y bueno. Yo soy amante. Bueno. Aunque me he vuelto una amante. De las flores blancas. Ven ahí. Me compré estas flores. Bueno. Cada. Cada ramito de estas. Viene a costar un dólar. Así que. Bueno. Fuera si vendieron un ramo. Mucho más gordo. Pero no. Todo te lo venden así. Flaco. Y bueno. Agarré. Cuatro. Cuatro de estos. Para poder ponerlo. En un este. En un florerito. Bueno. Este florerito. También lo compré. Este de aquí. Me costó. Creo que. No. Este de acá. No me costó 100 yenes. Si no me equivoco. Me costó. Creo como 200 yenes. Y me agrada. Porque. Me gusta. Decorarlo. Como con florcitas blancas. Mi cuarto. No sé. Me gusta. Aunque lo veo muy calato. Pero. Algo es algo. Y bueno. Lo que me sorprendió. De la tienda del dólar. Es que. Están vendiendo. Mejor dicho. Están sacando. Lo que. Lo que es. Este. Las brochitas de unicornio. Ya ustedes saben. Que. Las brochitas de unicornio. Las vemos por. Todos los lados. Y bueno. Este. Las están vendiendo. También por. Por. Y ahora. La venden. En la tienda del dólar. Bueno. No está un dólar. Pero esta me costó. 200 yenes. Y me gustó. Porque hay de varios modelos. Y bueno. Este. La verdad que si me gustó. El detalle de las. De la brocha. Porque. He visto que hay de. De otros diseños. También. Pero. Como en ese momento. Que yo fui. Se estaban acabando. Lo que me agradó. Es que. Es bien suavecita. Me gustó. Que es bien delicada. O sea. No es como que. Bien corriente. Por decirlo. Nada que ver. Eso si me gustó. Muchísimo. De esta brochita. Y como. La verdad. Nunca es. Nunca. Bueno. Nunca es suficiente. De las brochas. Así que. Me gustó esta. Y bueno. Dije. ¿Por qué no? Para utilizar mi maquillaje. O mi polvo. O hacerme el contorno. Porque. No es una brocha. No es una brocha completamente grande. Pero si como que. Está medio aplastada. Creo aquí. Aunque me serviría más como para los contornos. O el rubor. Así que. Agarré esta. Porque la verdad. Está muy bonita. Miren. Aquí se ve como medio dorado. ¿Ven? Está muy linda. Me agrado. De verdad. Porque a pesar que estaba baratita. Pues está muy buena. Y por último. Casi. Este. Me compré unas velas. Yo soy loca velas. A veces. Me gusta prender las velas. Porque. Me agrada el olor. Me gusta. Porque. Me relaja bastante. Las velas. Y siento yo que. Como que. Me transmite muchísima paz. A veces a mí. A veces. Estoy aquí en mi cuarto. Y a veces me estresa un poquito. La verdad. Uno se estresa. Con que tiene que editar. Hacer las cosas. De hacer las fotos. Para los videos. Y bla, bla, bla. Entonces. En momentos en que uno se estresa. Entonces. Yo la verdad. Si agarro velitas. Este. Compro la de vainilla. O esta de acá. Que huele a. A citrus. Y bueno. Me gusta por el frasco que lleva. Miren. Es de vidrio. Y tiene aquí su tapita. Y me agrada. La verdad que está bien bonito. Pero huele rico. Todavía no la he prendido. Porque ya. Llevo dos velas. Que he gastado ya. Porque me encanta. La de hot si es posible. Todo el día. Y después la apago. Y pues me ambienta todo el cuarto. Y bueno. Este. Luego también agarré. Este vasito. Agarré otro vasito de estos. Ay. No importa. Agarré este vasito. Que me gusta como para poner mis brochas. Estas brochitas pues son de DuColor. Pero me encanta para poder poner algunas cositas. No sé. La verdad que sí me gusta. Aunque es para como para poner velita adentro. Pero yo lo agarro más como para poner mis cosas. Creo que muchas de nosotras agarramos los vasos para poner brochas. Bueno. Ya por último chicas. Sin quitarle ya mucho de su tiempo. Bueno. Agarré estas brochas. Estas esponjas. Estas esponjas las encontré en Don Quijote. Me agradó mucho. Como les comentaba. Perdón. Porque mi memoria se me está acabando. Así que. Esta de acá me gustó. Porque venía en varios tamaños. La compré en Don Quijote. Y me gusta porque miren. Vienen varias. Viene esta chiquitita. Viene una alargada. Perfecta. Porque la parte de acá viene más pequeña. Y la parte de acá es más gordita. Así que como que te ayuda muy bien a esta parte de acá. Eso me fascinó. O sea como que es unas esponjitas perfectas. Para lo que es el rostro. Me agrada esta de aquí. Esta es una de mis favoritas. Porque yo uso una parecida. Que es más grandecita. La utilizo como para base. Y esta está perfecta. Porque es un tamaño chiquitito. Pequeñito. Me encantó. Y acá tenemos otra. Pero me encanta que esta de acá es recontra suave. O sea no hay como que presionar demasiado. Miren. Y me encanta porque es bien suavecita. O sea déjenme decirles que está súper suave. Y me agradó muchísimo de verdad. Y bueno mis dolls. Esto sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño video. Bueno como ya les había comentado por mi Instagram. No estoy tan activa ahorita en mis redes sociales. Por la razón pues que estoy como que muy agotada. Y estas últimas semanas de embarazo. Pues me están chocando un poquito. Y la verdad que yo pongo todo de mi parte. Pero no puedo. Cansancio me gana. Así que como me comprenderán. Pues muchas saben que las últimas semanas son las más complicadas. Y déjenme decirles que padezco muchísimo para dormir. Hasta incluso me están saliendo un poco de ojeras. Por lo que no consigo descansar mucho en las noches principalmente. Aunque me levanto tarde. Pero igual no es lo mismo que descansar pues a la hora que tienes que ir a descansar. Así que bueno. Este ya estoy loca por conocer a mi bebé. Y agradecerles a todas las chicas que me dejan lindos comentarios. Preocupándose por mí y por mensajes lindos hacia mi bebé. De verdad que estoy muy contenta y muy agradecida con todas ustedes. Así que mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Pues sí. Y bueno. Me encantó cada cosita que compré. No me gusta comprar como que tantas cosas tan carísimas. Porque la verdad no. O sea. Ahorita no estoy como para darme el gusto de gastar en cosas muy caras. Pero me gusta comprar como que algún detallito. Alguna cosita. Y sí me gusta así comprar algunas cositas. De poquito en poquito. Pero bueno. Espero que les guste mis chicas. Así que nos vemos hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. Y les mando un fuerte abrazo. Bye bye.